¡Wipa, wipa! ¡Sato Zinglac! ¡Eso! ¡Y Sato Pastor! ¡Vamos a seguir! Amigos de Chatanuca ¡Qué son los ojos! Los que tienes a linda joven Que estoy mirando ¡Qué miradita! Es la que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha delumbrado Con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores De chulada, de mujer ¡Qué cuerpos, qué caras, qué ojitos bonitos! ¡Qué ojitos te provocan el cuento del amor! ¡Qué cuerpos, qué caras, qué ojitos gritos! ¡Qué ojitos te provocan el cuento del amor! ¡Qué ortimil! ¡Con Bradley! ¡Qué chulos ojos! Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando y no quiero despertar Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores, que chulada de mujer Que cuento que caras, poquitos bonitos, poquitos de tu boca El cuento del amor, que cuento que caras, que ojitos, poquitos de tu boca El cuento del amor Que chulos son los que tiene esa linda joven que estoy mirando Que mi gadita Es la que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores, que chulada de mujer Que cuento que caras, poquitos bonitos, poquitos de tu boca El cuento del amor El cuento que caras, poquitos de tu boca El cuento del amor El cuento del amor El cuento del amor El cuento del amor